Dejamos un poquito el endurance, que estamos con esta prueba que se está desarrollando en la perseverancia, esta prueba juvenil, esta prueba de chicos. Para hablar con Paola Jiménez, ella es integrante de la comisión de salto de FUDE, nos deja un consejo, habla también de todo lo que va a suceder, de todo lo que sucedió. Le recomiendo entonces escuchar la palabra de Paola Jiménez de la comisión de salto de la Federación Ecuestre Uruguaya. Continuamos en Mundo Ecuestre, en esta oportunidad vamos a hablar con Paola Jiménez, ella integra la comisión de salto de FUDE de la Federación Uruguaya Deportes Ecuestre. Bueno, le damos la bienvenida a Mundo Ecuestre, vamos a dialogar un poco de cómo está equitación, cómo está salto a nivel nacional, a nivel internacional con nuestro país, así que bienvenida a Mundo Ecuestre, Paola. Bueno, muchísimas gracias Jorge, muchísimas gracias al espacio. Bueno, el calendario de salto este año inició a mediados de marzo y va a finalizar más o menos a mediados de diciembre con el nacional. Planteemos más o menos que van a haber 35 pruebas durante el año entre categoría A Federados Oficiales y categoría B Escuelita, que es una nueva categoría que se federó este año. Paola, ¿qué significa categoría A y categoría B en Escuelitas? Bueno, categoría A son las categorías oficiales, las que puntúan para la tabla anual, y las categorías B se dividen en dos, está la categoría especial y la categoría escuelitas, que esas no puntúan para la tabla anual. La idea de la categoría B es fomentar el desarrollo y el crecimiento del jinete en la primera etapa de su educación. ¿Y a qué edad están comenzando? Y hay niños que empiezan a partir de los 6 años, a veces alumnos con un poco menos, pero la categoría escuelita se empieza con palos en el piso. Palos en el piso, exacto. Y hasta 90 promos. Las categorías oficiales, o sea, las que puntúan para la tabla anual, comienzan a partir de 80 centímetros hasta 1,50. Paola, 35 concursos vamos a terminar a fin de año, realmente un récord y bueno, ni qué hablar de también todos los inscritos, pero contame un poco de esos concursos, cómo han sido, ¿no? Bueno, estamos muy felices con los clubes, o sea, que quieren tomar fechas, con toda la gente que se acerca, con la cantidad de binomios que participan en cada fin de semana, porque prácticamente todos los fines de semana tenemos eventos, con un promedio de 150 binomios que se presentan en cada categoría, en cada concurso. Sí, la verdad que es muchísimo y estamos muy contentos y bueno, esto sigue creciendo. Es récord en FUDE, la cantidad de jinetes federados en salto, superan los 330, hoy día ya pueden ser más. Bueno, en el año, bueno, ya hicimos, bueno, los concursos nacionales, hicimos un concurso internacional muy importante para que los jinetes obtuvieran el MER para poder ir a lo de sur, que es ahora en octubre. En Asunción, exactamente. Exactamente, y bueno, fue un evento que estuvo muy bueno, se hizo de forma muy profesional, vino un juez de Argentina, estiguar de Argentina, y la verdad que fue un éxito. Paola, también tenemos muchas actividades educativas por parte de FUDE, que bueno, ha sido también una innovación, ¿no? Sí, y también ha sido un éxito, tenemos muchas actividades educativas, bueno, el año pasado se hizo el curso de jueces, que hacía muchísimos años que no se hacían, la federación solo contaba hasta el año pasado con tres jueces, hoy día son aproximadamente entre nueve y diez, lo que eso permite, poder hacer concursos en paralelo, sin tener inconvenientes. A su vez, es muy importante la aplicación, que hoy está funcionando de una forma muy buena. Eso es muy bueno también. Que es secuestre digital, donde, bueno, los familiares, el público, los jinetes pueden ver en tiempo real quién está en la pista, la cantidad de faltas, el tiempo que van haciendo, y también las posiciones que van teniendo. Eso, la verdad, es una funcionalidad muy buena, está toda la gente, está muy contenta. Y eso también educa, ¿no? Porque ante la duda de que, bueno, porque mi hijo quedó más arriba, más abajo, se educa a los padres y al público en general los tipos de pruebas. Y exactamente, nosotros estamos viendo entonces, en este momento aquí abajo en el gráfico, ecuestre digital, donde puede entrar cualquiera, ¿no? Exactamente, solo tienen que bajar la app y después seleccionan el concurso, la fecha, y ahí ven, o sea, en tiempo directo, o sea, lo que está sucediendo en la pista. A su vez, también ahí los jinetes hoy día pueden hacer las inscripciones. Exactamente, exactamente. Bueno, después en base a cursos, bueno, también el año pasado se hizo el curso de Stewards, que es muy importante. Bueno, hicieron cursos de primeros auxilios, un curso con el juez Gali, que es nivel 3, es argentino, que hizo un curso de actualización de reglamento FEI, que este año hubo una modificación en el reglamento, bueno, hay cursos de psicología para el deportista, que eso es sumamente importante para atletas y para los profesores, o sea, que comiencen tipo a tener esa pedagogía y ese conocimiento para, porque es un deporte que en realidad a veces es fácil frustrarse. Exacto, porque de repente ya de saltar en el palo del piso se le puede negar algún caballo o algo, y ya el chiquito que está comenzando ya se empieza a poner un poco nervioso y ya quiere abandonar el deporte, y no es así. Exactamente es así, o sea, tenemos que saber que acá el equipo es de 3, el profesor, el caballo y el jinete. Entonces, o sea, es muy importante fomentar, o sea, que no tengan miedo de que, bueno, un día te puede ir bien, otro día te puede ir mal, un día podés estar bien vos, otro día podés estar mal en el caballo. Entonces digo, esas charlas que hubieron de psicología estuvieron muy buenas. También, bueno, viene una clínica ahora, Roberto Tagle, que es el seleccionador del equipo que va a ir a lo de sur, y sobre todo es para los jinetes jóvenes, porque tal, lo que quiere hacer la federación es fomentar a los jinetes del futuro. Paola, sin duda, está creciendo muchísimo la equitación. Me decías que más de 300 jinetes y amazonas federados, ¿es así? Exactamente, la verdad que es récord histórico en FUDE, contar con tantos atletas federados, y bueno, vamos por más. Estamos muy contentos porque también es récord histórico en FUDE, que hoy día son 18 los clubes federados, y bueno, invitamos a todas las personas, o sea, que se quieran acercar a esta actividad, que es al aire libre, que es espectacular. A cualquier club, porque hay diferentes opciones. A cualquier club, o sea, y que se asesoren, y bueno, que estamos a las órdenes, nos pueden seguir por Instagram, a la federación. Estamos viendo también en el gráfico a dónde lo pueden seguir. FUDE, URU, es arroba FUDE URU, y bueno, también quiero invitarlos a un show que va a haber el domingo 11 en la Expo Prado. El próximo domingo van a haber 25 minutos de actividades, ¿no?, de diferentes actividades que comprende FUDE, pero va a haber, sin duda, salto, ¿no? Va a haber salto, va a haber volteo, va a haber adiestramiento, va a haber prueba completa. Endurán también. Enduró, va a haber paraecuestre, va a ser un show muy lindo. A partir de las 10 de la mañana, en la Expo Prado. En la Expo Prado, a partir de las 10 de la mañana, van a haber jinetes que nos van a estar representando en lo de Sur, así que no se lo pueden perder. Y invitamos también a todos a que, bueno, recordamos que las actividades, los concursos son abiertos a todo público. Y ahora que viene el tiempo lindo, qué más lindo que venir a aprovechar y conocer un poco más de la actividad. Y bueno, este es un deporte de la familia porque nosotros veíamos, estamos viendo todos los fines de semana que viene el padre, la madre, los abuelos. Porque un nenito que está saltando palo en el piso está haciendo sus primeras armas. Y bueno, viene toda la familia, la verdad que siempre es un boom de gente que se acerca a ver esto porque es algo novedoso. Y también que hoy por hoy no es caro, que la gente pregunta, esto no es caro, es accesible como ir a cualquier club, ¿no? Exactamente, los invitamos a todos a que se acercan a los clubes, fíjense en la página de FUDE donde están todos los clubes federados. El club que tengan más cercanía, digo, para llevar a los niños, o sea, es una actividad que está muy buena, es al aire libre. Digo, este, y está, y termina encantando, le termina encantando a toda la familia esto. Y bueno, Paola, también invitamos a algún club que de repente está iniciando y que no se acercó todavía a FUDE. Eso es importante para ir reorganizando y haciéndolo de forma profesional. Algún club, algún profesor que está trabajando en forma independiente, ¿no? Exactamente, los invitamos a todos los clubes que se contacten con FUDE, pueden visitar la página de FUDE. Es sumamente importante para poder formalizar el deporte en la federación, digo, los van a asesorar respecto, bueno, a seguridad. Y todos los beneficios también que están dando. Y todos los beneficios que tenemos, o sea, y que sean parte de los concursos que hay todos los fines de semana. Gracias, Paola, entonces, por estar en el mundo ecuestre. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, a ti por siempre estar presente, bueno, por la invitación a este espacio. Y bueno, los invitamos a todos a que se acerquen a los eventos, que son los fines de semana. Lo pueden ver en el calendario de FUDE o en la red social, arroba FUDE, FUDE URU. Y bueno, los invitamos también a las escuelitas que recién están iniciando, que se contacten, o sea, para recibir más información. ¿Cómo están? Soy la doctora Sofía Campanella, directora de Ontología Integral. Estamos en el barrio de Tres Cruces, en Montevideo, en la Torre del Congreso, es en 8 de octubre, y Víctor Aedo. Aquí realizamos Ontología General, Ortodoncia e Implantes, y tenemos una clínica muy completa de Radiología Digital. Y de esta manera nos vamos a una pausa. A la vuelta se viene más Enduro desde la Perseverancia, con este Endurito de Niños. Más de 40 jinetes de diferentes categorías están corriendo a la Perseverancia. Ya volvemos. Presentó Rosy Cargo Group, líder en embarque de caballos a todo el mundo.